De Orecho Más te llar, no me te llar, no verte, no vas sin chover. Más te llar, no me te llar, no verte, no vas sin chover. Xa que eres que te queira, ay, ay, ay. Xa que eres que te queira, fai, lo que por merecer. Xa que eres que te queira, ay, ay, ay. Xa que eres que te queira, fai, lo que por merecer. Más te llar, no 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 te llar. Más te llar, no te llar, no te llar, no te llar, no te llar. Más te llar, no te llar, no te llar, no te llar, no te llar. Más te llar, no te llar, no te llar, no te llar. Más te llar, no te llar, no te llar, no te llar. Más te llar, no te llar, no te llar, no te llar. Más te llar, no te llar, no te llar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!